¡Salud! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? ¡Estamos súper bien! ¡Ya que ha llegado la primavera! ¿Cuántos son los nuevos bolsos de los hueses? ¿A dónde podemos guardar todos nuestros hueses? ¡Es que tenemos muchos hueses! ¡Y aquí los podremos guardar en estos bolsos rosas y blancos! ¡Pues aquí tenemos los hueses que les vamos a esconder! ¡Que hay un monstruo! ¡Pero el monstruo está durmiendo porque le vamos a contar una canción de la nana! ¡Así no se despierta! ¡Y yo se les voy a esconder a Claudia! ¡Pero creo que Claudia va a hacer trampa! ¡Porque es muy tramposa! ¡Y Claudia me va a esconder a mí! ¡Que yo no me fío de Claudia! ¡Porque le voy a ir... ¡Ay no, 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 no! ¡No voy a hacer trampa! ¡Y después va mirando el reojo aquí! ¡¿A que sí? ¡Encuentra más arriba del bolso primero! ¡Claudia! ¡Voy a coger los hueses ahí! ¡Y no mires que te los voy a esconder! ¡Claudia! ¡Chicos! ¡Esto es aquí! ¡Vamos a esconderlo! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la, la! ¡Vamos a poner este de aquí y este de aquí! ¡Hola! ¡Hola! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la, la! ¡Claudia! ¡Claudia está cerrado! ¡Vamos a buscar, Claudia! ¡Mira, para la prima está ahí esta! ¡Una! ¡Claudia! ¡Esto es mi lado, señorita! ¡Faltan dos más! ¡Vale, venga! ¡Los, se te cae uno! ¡Lo puedes dejar aquí en la mesa! ¡En este costado! ¡Esto es mi dulce, la que me gusta! ¡Es un poco tramposa, eh! ¡El último le gusta! ¡Eso! 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 ¡Dejad en los comentarios que canción es! ¡Fíos con nosotros! ¡Vaya, chicos! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡A ver! ¿A dónde está esto? ¿Aquí? ¿Está? ¡Ay, mírala! ¡Está al cielo! ¡No, no, no, está aquí! ¡Ay, no, no, no! ¡Claro de que me da miedo! A ver, si no hay nada, no me habéis escondido Nada, si aquí nada más hay gelatina ¡No hay nada, no hay nada, no hay nada! ¡Me rindo, me rindo, me rindo! ¡Estoy moviendo las manos! ¡Uy! ¡Mira que he encontrado una! ¡Uy! ¡Qué resbaloso! ¡Mira, chicos! ¡Tengo uno! ¡A ver! ¡Aquí! ¡Tengo uno! ¡Uh! A ver, ¿para qué, para qué, para qué, para qué? ¡Uh! ¡Aquí he encontrado uno! Ahora es más fácil, ¿eh, por eso? Bueno, voy a dejarlo por aquí A ver, se encuentra... ¡Oh! ¡Tengo uno, tengo uno! ¡Hay dos más! ¿Dos más? Voy a buscar, voy a buscar ¡Aquí no hay nada! ¡Aquí no! ¡No, no, no, no! ¡Claudia, es muy traposa, eh! ¡Aquí no hay nada, no más hay slime! ¡Mira, chica, chica, chica! ¡Mira, chica, chica, chica! ¡Claudia! ¡Claudia, quiero abrir ya nuestros nuevos bolsos de Wishes para meter en nuestras besas ¡Sí, es súper guasa, chico! A ver, es que no sale... ¡Tengo muchísimas ganas de abrir este bolso! ¡Wow! ¡La vida, chicos! Aquí tenemos la tapa del principio que es en grande pero también fijaros en los pequeños Mira, uno que tengo, que lo tenga Bueno, por ejemplo, que tiene aquí la nube y aquí también la tienes Ahí son unos detalles súper chulos Vamos a describir qué lleva dentro esta nube ¡Wala! ¡Les ha salido un cohete! ¡Mira, justo! Y que estábamos enseñando uno, o el otro lleva el cohete y el cohete Llevan siempre los mismos juguetes Aquí, chicos, es la otra parte que podemos soplar ¡Yo tengo! ¡Mira, mira! ¡Mira la casita! ¡Mira un caramelo! Chicos, soplando se puede abrir ¡Mira! ¡Mira! ¡Está abierto! ¿Está abierto? ¿Está abierto? ¿Está abierto? Lo pondré en caramelito por si no os habéis fijado ¡Mira! ¡Está abierto! ¿Está abierto? ¿Habéis fijado? A ver, ¿qué hay en este sobre mágico? ¡Chichichun! ¡Hala, Claudia! ¿Ves? ¡Qué más puesta de conseguir! ¡Qué más puesta de conseguir! Sí, los horarios También tenemos este también y este modelo ¿Qué tenemos? Yo tengo todos los modelos Matita y mamita Mira Tengo todos los modelos Mira ¡Bien! ¡Ha conseguido todos los modelos! Mira, a mí me ha salido esta Es muy chula ¡Y a ver a mí cuál me toca! ¡Wala! A ver ¡Uy! ¡Chicos! ¡Este Wisi mágico! ¡Ay, mira! ¡Está aquí! ¡Qué guay! ¡Wii! ¡Mira este Wisi tan chulo! ¡Es súper chulo! ¡Mirad este! También es muy chulo de Wisi, ¿no? A mí me encanta A mí me gusta mucho este también A mí me encanta este también Chulo son los que han venido en mi bolso mágico de Wisi Tantos Wisi A mí me encantan este juego también a mí me encanta este a mí me encanta A mí me encantan todos menos el orgullo y el arte a mí me encanta ¿Qué nos sale? A ver ¿Qué nos sale? ¡Vamos a ver que nos sale! ¡Sale! 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 ¡Los que cuestan de encontrar! ¡Nos ha salido una rosa! Son súper chules estos Wisi Y se cumplen nuestras reacciones en realidad Yo quiero ser una princesa que me conviene con nada y que vuelo por el mundo ¡Mundo! ¿Quieres ver mi bolso lleno de Wisi? ¡Mirad! ¡Hasta más y hasta más! Guardo todos mis Wisi porque me encantan los Wisi ¡Mirad! ¡Qué chulo en mi bolso! ¡Hola! ¡Qué bonito! ¡Claudia! ¡Estoy guardando mis Wisi favoritos! A ver que lo pierdo ¡Pues si vamos! ¡Mundo! ¡Pues si me puso! ¡Chicos! ¡Si queréis ganaros! ¡Estos Moses Y aquí os explicaremos todas las informaciones Pues bueno chicos, espero que os haya gustado Este vídeo si queréis más vídeos con los wishys Y con estos votos tan chulos Suscribiros al canal Todos los chicos estamos súper contentos Y nos vemos en el próximo vídeo